¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que tras haber estado al borde de la muerte, la Méndez, se mostró de buen humor con su público, que lo vacionó tema tras tema. Pero lo que sin duda no le causa nada de gracia, creo que no se le preguntó sobre su sonado pleito con Yuri. No voy a hablar absolutamente nada de eso. Estoy hablando de cosas lindas, estoy muy contenta con mi novela, Noches de Cabaret. Y estamos muy contentos de esta nueva producción, del nuevo vestuario, nueva parodia, muchas sorpresas nuevas. ¡Uy! ¿Será acaso que se enteró? ¿Bajo qué condiciones la abuela haría las paces con ella? Al juzgar por la reacción, creemos que sí. ¡Al extremo, Vladimir Pozo!